¿Desea ver a la señorita Javishan? Deja que te vea. Acércate más. ¿Qué piensas de ella? Me parece preciosa. Rompele el corazón. Ese expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres. ¿Qué os parece? Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Tiene ante sí un futuro de grandes esperanzas. Debes saber que no tengo corazón. No me lo creo. Me hicieron así. Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala, ámala. ¿Cómo puedes darle tu afecto a ese hombre? Las miradas y las sonrisas que nunca me concediste a mí. ¿Es que acaso quieres que te decepcione? ¿Acaso le decepcionarás a él? Sí. A todos los hombres menos a ti. Ha arriesgado su vida por mi causa. Si le encuentran, lo ahorcarán. Fui condenado de por vida. Volver equivale a la muerte. ¡Volver! Estela, ven conmigo. Le robé el corazón y puse hielo en su lugar.